En un abismo de soledad Coyó el murmullo de tu mirar Y en el silencio la libertad Vuela mi alma de su prisión Empuja el viento donde mi voz Resuenen ecos de pasión Amanecida veo tu piel Envuelta en llamas y en su brillar Me subo al fuego de su andar Arme la noche y el misterio va Robando las nostalgias Y en nuestra imagen la razón Se va Azota el tiempo y su verdad Cruzan mil vidas sin mirar atrás En espejismos, danzas y amor Vibran los cuerpos y el calor Eleva mis sueños, la realidad Se vuelve copla mi sentir Sin con del cielo que en tu luz Se vas prendido Se vas prendido mi sufrir Amarra lejos la maldad Arde la noche y el misterio va Robando las nostalgias Robando las nostalgias Y en nuestra imagen Y en nuestra imagen Que la razón se va Arde la noche y el misterio va Arde la noche y el misterio va Verar De la noche y el misterio va Arde la noche y el misterio va Te llevar En nuestra imagen Gracias.